Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Entonces lo que empieza a pasar es que se empieza a congelar toda la playa En pleno verano en Nueva York Empiezan a salir picos de hielo Hay hielo en todos lados Se empieza a congelar porque algo está pasando Se empieza a congelar la gente, se quedan así como Te mueres, el miedo te mata ¿Pero eso qué? ¿Eso cuándo pasó? Yo no traigo esa nota No es una nota, es el tráiler de Ghostbusters El de Apocalipsis Fantasma del que acabamos de ver Lo acabamos de ver Ah, ya sé cuál, se está bien chido Se ve un fregón Salen todos Los viejitos con los nuevos Y con Paul Roth En el tráiler vi a Paron Oswald Estoy muy emocionado porque está Paron Oswald ahí El hombre más guapo de la tierra Y más bueno Más divertido Lo amo, tengo que verla Si no han visto el tráiler de Ghostbusters Apocalipsis Fantasma No sé qué están haciendo aquí Pónganle pausa a esto, vayan a verlo y regreso Nos vemos de regreso, por favor Qué bonito se siente Ya está, sí, 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 sí Mi niño interior Acaba de lagrimear Y nos le congelaron las lágrimas Vean el tráiler para que vean de qué estoy hablando Y con eso Les doy la bienvenida A su show favorito Más bonito Y esplendoroso Que es Donde hablamos De lo que está sucediendo De este lado Y del otro Del mundo espectral De Ghostbusters Y en este caso De otras noticias Borre Pues vamos a empezar Con el principio Cuando antes no había nada Ocurrió el Big Bang No te creas, güey Pero sí Resulta que Este Víctor Hugo Saldobar Fue el primer cabrón Que leí esta nota Que fue la más mandada En esta semana De las historias De las notas macabrosas Pasó en Coahuila En una cochera En Nava Coahuila Nava Nava Nava, Coahuila Donde captaron A un supuesto Nahual gigante Una cochera Gigante Un Nahual gigante Aparte de ser un Nahual Es gigante Es gigante Sí, está muy grande Un Nahualote Pues de la extraña criatura Fue captada Es el que se come En Thanksgiving Sí Aquí dice que fue captada Por el perro Y por el dueño De la cochera Pero en realidad Captado por la cámara De la seguridad Nada más El perro estaba ahí Con la cámara Con su GoPro Pues cuando el perro Se da cuenta Salió a asustar A ver qué estaba pasando Y para ver Si lo podía asustar Y aparentemente El extraño Ser que se veía ahí Y se convierte Rápidamente en humano Es un video Que la verdad Pudo haber sido editado ¿Es que se ven unas rejas Al fondo? Sí, sí, es una cochera Sí, es una cochera Pero pues vivieron Esta noche de terror Ahí en Coahuila Cuando esta extraña criatura Visitó la cochera Se encontraron las mascotas Ajá, en pleno día Pero estaría bien chido Que el perro Podría que se asustara Así Mira, güey Ya viste el Nahual Espérate A ver Digo Sí, pues El Nahual Se puede ver En el video De vigilancia De la propiedad Que logra ser captado Cerca de la reja La silueta del supuesto Nahual Donde se logra apreciar El movimiento de sus largos brazos Y luego la transformación A humano Tal vez quería comprar Una raspa ¿No vendían raspas En esa casa? Sí, pues Decía raspas Para humanos Y Nahuales Ahí está Es lógico De coco azul De coco azul Con crema Con crema Sí, sí, sí Y no es para que sepa chido Pues un hombre Fue al frente de la casa Para ver de qué se trataba Y fue testigo De esta transformación Pero debido a la oscuridad Y el auto de la familia No se logra distinguir Con claridad El cambio morfológico De este extrañamiento ¿Qué es lo que les digo? Bien podría estar ahí Manipulado el video Pero O sea, la cosa que determinaría Si es o no un Nahual No se puede distinguir bien Ajá Qué conveniente El rollo es que Navas Y es una Una población pequeña De la sierra de Coahuila Y en estos pueblos Las leyendas de De brujas De Nahuales Seres mitológicos Son parte Pues de Es que nadie habla O sea, las primeras víctimas De la gentrificación Son siempre los seres mitológicos Sí Apenas empiezan a construir Cosas así Ya O sea, pones un Oxxo Se van las brujas Y los Nahuales Ajá Van a entrar El pobre Bigfoot En Monterrey Y una mamá Tapando los ojos al niño Para que no vea el Bigfoot Comiéndose la pizza Bueno, pues este También la nota que mandaron Pues revela O dice que Los Nahuales Pueden tener influencias En la personalidad De las personas Que se logran transformar Como un guía espiritual Animal Ah, ok What, ok Simón Que está en cura, ¿no? Porque No sé, wey Usted Si su animal espiritual Del bosque ¿Cuál sería, wey? El búfalo El bisonte Ah, del bosque El zorro ¿Tiene que ser del bosque? Del bosque es el zorro Pues sí, del bosque Sí, soy un zorro totalmente Ajá Sí Bueno, pues este animal espiritual Puede tener influencia Hay reptiles en el bosque Sí, sí, sí Víboras ¿Salmandras? No, soy una salamandra Ajá También Dragones de cómodo No, yo soy el dragón de incómodo De incómodo Y este La creencia en estos Míticos seres Ha variado a lo largo del tiempo Y en diferentes culturas indígenas Algunos creen que pueden Comunicarse o conectarse Con su Nahual Para obtener orientación espiritual O protección Es que son cómodos No es un brujo, güey Es acá como también Sí, es que explíquenos bien Porque creo que son como Dos conceptos diferentes Uno es el Nahual Como tu animal espiritual Como los nativos americanos Entonces todo el mundo Nace con un Nahual Que es tu animal Igual que el tatanca O igual que los nativos americanos Todas las culturas prehispánicas Tienen esta idea, ¿no? Y otro es el Nahual La persona skinwalker Que se convierte en animales Y se va a convertir en su Nahual Sí, es donde se confunde, ¿no? Porque el skinwalker Es cuando ya te puedes transformar Sí Y entonces el Nahual Es como tu animal espiritual Ajá Tú es tu patronus Tú es ahí No sé Ajá Sí, es tu patronus Pero te transformas En tu patronus En lugar de proyectarlo Allá afuera Yo creo que yo sería Como tarántula No sé por qué, güey Araña aplastada Aventando pelos No sé si le vi la tarántula Y dije, pues sí Ajá Sí, avientas pelos Y hijitos Si me aplastan Si los traes en la colita, sí Una vez aplasté una araña, güey Con un guarache Y salieron un chingo de bebés, güey Y yo andaba en guaraches Y todo el día Traje sensación Yo una vez Abajo del carro Costa Maldiño Había una Y la quise nomás asustar Porque se estaba yendo Hacia la casa Se veía muy grandota Pero lo grandota Era que estaba Llena de babies Llena de sus babies Y cuando le pegué con la escoba Para que corriera Brincaron los babies Y se metieron a la casa Un chingo Nomás no le dije a mi mamá Una vez más Sí Tú confiesas crímenes Yo confieso cosas Que hubieran dado Un infarto a mi mamá Sí De las que no supo, güey Ajá Ah, pero tu mamá Te quiere mucho A pesar de No tiene otra opción No tiene Legalmente me tiene que querer, güey No, legalmente Me tiene que cuidar Quererte Y esa parte Ah Acabas de cambiar Toda mi percepción De mi madre Te amo, madre Ay, ay Ahorita voy a ir con ella Te traje para ella Vamos a platicar Es cuanto que no la veo Bueno, vámonos a la siguiente nota La mandó Ángel Antonio Anaya González Y este Es de esas notas de El extraño caso de El extraño caso Pues este es el extraño trabajo De Lori Rye Esta señora Se dedica a limpiar casas, güey Pero el rollo es que lo hace Desnuda Sí, o sea, es trabajo, güey O sea, es como Stripper Pero Nada más Ah, pero tú estás en la casa Sí, tú estás en Tushan Contratas una morra, güey Que te va a limpiar la casa Ok, street cleaning Sí, güey O sea, no hay contacto así físico Creí que como yo Que en verano Ella ando en calzones Trapeando No, no Ella va Tú le pagas para que vaya Y tú la ves Mientras se limpia Y ella está desnuda Se mueve Ok Digo, entiendo quitarse los zapatos Pero Sí, pues lo único que lleva Pues que son sus guantes De goma color amarillo Que Para limpiar Así como la mamá de Dexter Y este O sea, Dexter es la caricatura Sí, sí Yo pensé primero en Dexter El asesino Ah, no, porque Es que a Lolo le dicen Dexter Y pues no Ajá Y yo pensé en Dexter El asesino en serio Sí, ¿cuál era su mamá? Pues una señora Con el pelillo como Dexter No, es que en Dexter La matan En el que le ponen guantes Ah, fuck you Así es Sí, pero el asesino Spoiler Ajá No, la caricatura, güey Es un episodio muy Por eso Por eso se disocia Dexter Y nada más puede decir Hombre, let's to fromage Ya Bueno, pues esta morra, güey Te cobra 61 dólares la hora Pudiendo haber cobrado 69 A ver Marketing No, mercado El mercado 69 Está muy caro Y este Pues ha tenido Algunos clientes Este De sexo masculino Que creen que pueden obtener más Por el dinero que están pagando Pero este Ella Les pone un alto Claro Así como de Este Sí, bueno Me estás pagando Pero yo solamente vengo a limpiar Ya Puedes verme Pero no puedes tocar No puedes tocarme Perfecto Y este Dijo Ray lo siguiente Hay unas cuantas personas Que son espeluznantes Un puñado de los tipos Que limpio para limpiadores de libros Con la premisa De que obtendrán algo más Y pues no Claro Ella nomás va a limpiar Tengo claro que estoy ahí Solo para limpiar Pero dirán que otras limpiadoras Han sido strippers O dado masajes Yo no lo hago O sea, porque Entonces voy a decir Que la otra vez Contraté una morra Que me limpió la casa Pero también me dio final feliz Pues márcale ella, güey Ah, exacto Si yo no hago Ese tipo de servicios También se describió Ella, se describe ella misma Como un espíritu libre, güey Y este Ella Se quedó sin trabajo Era el 2017 Y luego dice Ah, güey Pues creo que debería Intentar limpiar casas, ¿no? Es un buen trabajo Pero Dice que siempre le ha gustado Ganar un dinero extra Y tenía que hacerlo De otra forma Para que la gente Pues la contratara Y dice Pues también siempre me gusta Estar encuerada Pues me voy a ir A limpiar casas encueradas Power trigger Qué fregón Claro Y decidió Pues hacer esto, ¿no? Siempre estoy buscando Maneras de ganar dinero extra Y me gusta mucho estar desnuda Así que pensé Está bien Lo intentaré Sin embargo Esta morra, güey Se asustó con el primer trabajo Que consiguió Porque googleó La El cantón al que tenía que ir Ajá Y el patio daba al bosque Y fue así de Oh, qué miedo He escuchado demasiado Leyendas legendarias Para saber que no tengo que ir A ese cantón a limpiar También dijo Pero en el futuro Pensé Puedo hacer esto Y comencé a aceptar los trabajos He conocido a todo tipo de personas A lo largo de los años Mientras Que los hombres más jóvenes Con ingresos disponibles Quieren probar algo diferente Pues ahora Puede ir rae A limpiarte tu cantón Mientras está en cuerolas Y este También Dijo que Tiene un cliente Que es nudista Y que el vato se desnuda Siempre en frente de ella Y dice Neta, ese güey Es mi cliente favorito Porque nos podemos sentar A tomar un café, güey Estamos desayunando en curadillo Los dos a gusto Ah, sí, sí Sin el pedo de Ay, este güey me está viendo acá Con deseo, ¿no? O ella No, o sea Es una amistad, güey Nada más les gusta el nudismo Y ya Ok Beautiful De hecho dice Él ya está desnudo Cuando entro Tomamos un café Juego con su perro Y luego me pongo a trabajar Una plática Y el perro así Un momento Queriendo oler todo Confundido el perro Siempre Dice que también Los clientes se desnudan Algunos de ellos Están bastante nerviosos Al principio Y se dejan la ropa puesta Hasta que ya Agarran confianza Y se la quitan Y andan todos ahí Encuraditos Sí, como Adán y Eva Es lo que quería Dios, ¿no? Desde el principio Nudismo Y limpiar la casa También Recordó De un cliente que tenía, güey Que El vato Dice Es la casa más sucia La que he ido a limpiar, güey El vato Nunca se quiso propostar conmigo Ni nada Nada más quería compañía O sea Nos sentamos a platicar Le dije que me iba a poner a limpiar Y me dijo No, no, no Quédate aquí platicando conmigo No necesito que limpies Así está bien Pero dice que sí estaba bien Pinche sucio No, no, por tu bien Voy a limpiar Si quieres Platicamos en lo que barro Esta madre Y este Ya para cerrar Dice Mis amigos y familiares Saben lo que hago Pero creo que se preguntan ¿Por qué lo hago? Y piensan que todos estos hombres Son raros y espeluznantes Pero en general La mayoría son buenas personas Entonces Hasta ahorita No ha tenido ningún incidente Más que Un, dos, tres güeyes Que le han dicho ¿Qué rollo? ¿Qué trance? Y esta morra Les dice que no Y los vatos Aceptan el pelo Pues bueno Vamos a la siguiente nota Que mandó Elmer R Esta nota, güey Está chida, güey Porque Se trata sobre El caso De Angel Lin Una morra Que quedó paralizada, güey Tras caerse De una camioneta Una furgoneta Cuando estaba siendo secuestrada Por su novio abusivo Oh my God Ok Entonces, este Al fin Dijo su primera palabra, güey Después de tres años De no poder hablar, güey Sí, amor Ouch Ay, güey Y el putazo que me diste ¿Y el putazo que me diste qué? Pues sí, güey Esta morra Se quedó paralizada Tras caerse De la camioneta Cuando estaba siendo secuestrada Por su vato, güey Y dio su primera palabra En tres años Fue arrastrada por Che Bogskill Después de una discusión Y luego cayó el vehículo Que iba a 96 kilómetros Oh, no mames Simón cayó Y en la autopista A6 En Leicestershire Reino Unido Leicester Leicestershire 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 Pues tuvo graves lesiones Estás bien preocupado Sí Oigan, creo que los de leyenda Se dio una embolia En este episodio De historias del más acá A los tres al mismo tiempo Pues la morra Sufrió lesiones graves En el cerebro, güey Sufrías en el 2020 Y la dejaron Sin hablar Y sin caminar Pero la mamá Angel Nikki De Angel Nikki, güey Perdón De Angel Nikki La mamá es Nikki Reveló que ahora Le ha dicho La palabra Mamá Su primera palabra Y en declaraciones Para el programa Good Morning Britain Del canal Uno TV Nikki dijo el lunes Que había temido Que su hija Nunca pudiera Volver a hablar Ángel no había hablado Desde que sufrió Su catastrófica lesión Y desde entonces Ha tenido que comunicarse Mediante un software De computadora Que lee sus palabras Así como Stephen Hawking Ajá Ja, ja, ja Ja, ja, ja Estoy siendo sarcástico Hacia el último No entre paréntesis Pues este Nikki la escuchó A Gemir Cuando la visitó En el hospital A principios de este año Le dije Ángel Sabes que si estás Haciendo ese tipo De sonidos Debes poder Tienes que poder Decir algo Porque está ¿No? Haciendo ruido Ajá Y este Dijo Simplemente salió La palabra Mamá No tuve Ninguna advertencia Ni nada De que iba a hablar Pero pensé Que nunca Iba a volver a hacerlo Dijo la jefita Lo dijo por primera vez Y yo simplemente No podía creerlo Pensé que tenía Que grabarlo Ante la cámara Porque a veces Ella no siempre Hace las cosas Una segunda vez Le pedí que lo hiciera De nuevo Y lo hizo Inmediatamente O sea que ya Como que está Recuperando El habla ¿Y el tipo? Está en el bote bar Refundiéndose Este Chao Bowskill De Siston Fue declarado culpable De secuestrar a Ángel Y originalmente Fue condenado A pasar siete años Y medio En una instrucción Para delincuentes juveniles Oh, era menor Y posteriormente El tribunal de apelaciones Revisó su sentencia Por considerarla Demasiado leve Y la aumentaron A doce años Perfecto También fue condenado Por comportamiento Coercitivo Y controlador Hacia Ángel O Angel Y por alterar El curso De la justicia Los padres de Ángel Le dijeron previamente A la BBC Que estaban devastados Porque no había visto Señales de comportamiento Coercitivo del joven Antes de que secuestrara A su hija Entonces pues así Era como Doble cara Se portaba bien Y luego por afuera Como sorpresa Soy una mierda Exacto Es una Y los padres Firmaron un documental Para concientizar Sobre los peligros De comportamientos abusivos Que sufren las mujeres A mano de sus parejas Que hay que estar Trucha en eso Estamos absolutamente Devastados Por no haberlo detectado Porque no estaríamos aquí hoy Si lo hubiéramos detectado antes Eso no es triste No pues no Pero sí Este Yo creo que como papás Se culpan Porque pues Está recargado Bueno Hemos tenido que hacer esto Porque así es como lo decimos A otras personas Lo que es ser coaccionada Y lo fácil que es Incluso si eres una persona Decidida Te puede pasar a ti Y simplemente salgas de ello Porque yo no quisiera Que nadie más pasara Por lo que estamos pasando En nuestra familia Y pues Rocco Sansón Quien conducía la furgoneta Cuando Ángel se cayó Fue condenado a 21 meses En un centro para menores O sea El compinche de este Ah Iba con un compa Ajá Sí va con un compa Y pues ahí está Recuerden que pueden recibir Notificaciones de BBC De BBC1 Ajá Sí Pero pues ahí está Ya dijo su primera palabra Mamá Después de tres años Ajá Bueno Me partí la madre Iba a decirlo ¿Sabes que en Inglaterra Pagas impuesto para tener tele? Sí ¿Y Ventanas no? Un tiempo Ah En México también Ventanas también existió En muchos países Pero lo de las teles Allá pagas impuesto Si quieres tener tele Impuesto Y hay policías de teles Bueno pero la tele Allá está chida Pues porque no Todo está pagado Por los ingleses Entonces no hay comerciales De gente No en la BBC Ya hay comerciales Y todo les vale verga Pero La BBC es del gobierno Y están las ITV Sky Entonces que son Privadas Lo que es que no hay comerciales Que digan Ah no No quiero que Doctor Who salga eso Doctor Who es libre Para ser Doctor Who Y por eso pueden hacer Este Series de tres Temporadas Nada más Darle oportunidad Cosas nuevas Porque no hay Tienen como que Dije comerciales Esto quiere decir Empresas detrás Que Intereses comerciales Sí pues yo me acuerdo Cuando Trabajaba En una cadena De restaurantes Teníamos Sky Y poníamos la BBC Y eran programas Que nunca había visto O sea estaba Ahí descubría Cosas nuevas Está chido BBC BBC2 y BBC3 Son los más experimentales Sí Mighty Bush Era el tres Ah pues de hecho Ahí yo conocí a Mighty Bush Ajá En BBC3 Sí Bueno La siguiente nota La mandó Sanji Alberto Es sobre el locutor Juan Jumalón También conocido como DJ Johnny Walker Y este vato Este vato Vive en el sur De Filipinas Y este domingo Fue baleado En vivo Por unos asaltantes No identificados Y a la segunda noticia Furgoneta Quedó paralítica Y yo DJ Johnny Walker Fue baleado Por Juan Ah Siente culero De DJ Johnny No longer Walker También quedó paralítico O no No pues lo mataron Sí Sí se murió Fue un asesinato Descarado En vivo Pues sí No va a caminar DJ Johnny Rip No sé Pero sí Sí el vato Bueno Borrando las noticias Y peor Sobre la mala O sea Sí Sí Si lo paralizaron No 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 Se murió Güey Sí 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 lo mataron Pues el vato Estaba haciendo un en vivo En su cantón Llegaron Estos asaltantes Y lo tronaron De hecho Se alcanza a ver Que este güey los ve O sea Como que Pierde la mirada Dentro del en vivo Y luego Escuchan las dos detonaciones De armas No es el primer caso Que pasa Que maten a un DJ En vivo O sea Ahorita hay un pedo Ahí con los medios Más adelante les digo Pero El sindicato nacional De periodistas De las filipinas Puso un comunicado En twitter Me encanta que Todos los medios Ponen en un comunicado En ex Antes twitter Nadie le importa Twitter Ya ni Elon Musk Le importa twitter Ya va a cobrar Para que todo el mundo Se meta al rato Pero pónganle twitter Nadie le va a decir Nunca Nunca va a pegar Bueno pues dijeron El ataque es aún más condenable Ya que ocurrió En la propia casa De Jumalón Que también servía Como estación de radio Es el cuarto Trabajador De los medios asesinados Es el cuarto Perdón Trabajador De los medios asesinados Desde que el presidente Ferdinand Marcos Jr. Llegó al poder En junio del año pasado ¿Los está mandando matar? Pues yo creo ¿Qué? ¿El gobierno federal Mandando matar periodistas? ¿De las filipinas? Ah bueno Qué bueno que aquí no pasa No pero este es un DJ No era periodista ¿No? Pues era locutor Una persona de los medios Ajá Pero ha de hablar Ajá Pues las transmisiones De Jumalón Generalmente se transmitían En una página de Facebook Se llama Kevin McAllister En el 94.7 Gold Mega Calamba FM Una estación en idioma Visayán Con alrededor de 2.900 seguidores Las personas Pues se meten ahí regularmente Escuchan música Y hay temas Hasta cuestiones Cuestiones vecinales Ahí del Del pedo Ok No han tapado ese bache Y hay que tapar Radio vecinales Estarían vergas Lees todos los whatsapps Que te vayan Que te manden los chismes vecinales Soy el gran Carlos Magno Buenos días vecino Gabriela del 14 No sacó la basura El día de hoy Roberto del 26 No ha pagado Su cota Del guardia Y por eso Tiene que abrir Su propia reja Bueno pues El incidente Ocurrió alrededor De las 5.35 am Cuando Pues los asesinos Ingresaron a la estación Y le dispararon A Jumalón En la cara Según un comunicado Del departamento De policía De Misamis Occidental Fue declarado muerto En el hospital No lo logró La transmisión en vivo Del domingo Ya no está en Facebook Pero los videoclips Del incidente Pues algunos Andan circulando Ahí en internet Y es que Nada desaparece Simón La policía Identificó al menos 3 sospechosos Entre ellos Dos personas Que entraron a la casa Y un conductor Que se dio la fuga Dijo el capitán Dior Libri Raconio Oficial a cargo De la comisaría Durante una rueda de prensa Que este Pero entonces Si tenía boletos gratis De peso pluma O no A ver Es que tenías que Decir 94.7 Y este El presidente Marcos Condenó el ataque Y dijo que había Ordenado a la policía Nacional de Filipinas Que investigaran Exhaustivamente La muerte de Jumalón Y que llevaran A los perpetradores Hasta la justicia Tienen el mismo sistema De justicia Que en México Decir Ya le dije A los que no hicieron Su trabajo Que hagan su trabajo Gracias Mañana les vuelvo A decir lo mismo Con lo que pase mañana Simón Y también Igual No pasa nada Los ataques a periodistas No serán tolerados En nuestra democracia Y aquellos que amenacen La libertad de prensa Enfrentarán todas las consecuencias De sus acciones Si se enojó El batillo Ok Filipinas Conocido por ser Uno de los lugares Más peligrosos del mundo Para los periodistas Ocupa el puesto Número 132 De 180 países En la clasificación De la libertad de prensa Reporteros sin fronteras RSF Y pues ahí está Se murió el Jamalú ¿Cómo se llama? Johnny Walker DJ Johnny DJ Johnny Walker Extrañas Extrañas tu Tu radio Está teniendo una regresión Muy intensa Borre ¿Sabes quiénes son los 1 y 2? ¿Sabes quiénes son los 1 y 2? De los lugares Más peligrosos para prensa Ciudad Juárez No Países Ah Si es México Y Haití Sí México y Haití Sí México Indudable Más peligrosos para prensa Ya porque Está cabrón Número 1 Está bien verga Esos revixes Bueno Vamos a la siguiente nota Que mandó Ángel Pérez Y esto pasó en Alabama Donde un predicador y político de Alabama Se suicidó el viernes Dos días después De que un medio conservador lo expusiera Resulta Que este vato Se suicidó tras ser descubierto como travesti Simón O sea Smith Stations Una población Este Que tiene 6,765 habitantes Un pueblito chiquito Y es pastor De la primera iglesia Bautista En la cercana ciudad de Phoenix Y se pegó un tiro A las 5 de la tarde Frente a los sheriff Que lo seguían durante un control De asistencia social Que reportó The New York Post Están tristes Lo único que hizo Es que se Que le gustaba Vestirse mujer Y le dijo que le lo relajaba Es horrible Como si los pastores Y los sacerdotes No usaran vestido No mames Sí Sí pues este vato Era un padre Casado de 3 hijos Se suicidó Su suicidio Perdón Se produjo Después de que se Pidiera a la policía Que hiciera un control Y comenzara a seguir su coche Salió del vehículo Sacó una fusca Y se disparó El sitio de noticias En línea Sin fines de lucro De Alabama 18-19 Informó esta semana Que Copeland Había muerto En línea Memes gráficos Y fotografías Explícitas De él mismo Vestido con ropa De mujer O sea Es todo El sitio de noticias Compartió captura De pantallas De la cuenta de Instagram Y Reddit Y ahora Que ya Las eliminaron Esas páginas Donde se publicaron Fotos y memes Como una mujer Brittany Blair Summerlee Se llamaba ¿Era su nombre? Trasvestirse Es un pasatiempo Que el alcalde Y pastor de Alabama Era para deshacerse Del estrés Como dice yo El vato De hecho Hasta dijo Lo que hago En mi vida privada No tiene nada que ver Con lo que hago En mi vida santa Ni en mi vida laboral Esto tiene algún efecto Pero que yo sea alcalde Que a veces me pongo Un vestido O a veces me maquille ¿Tiene eso algo que ver Con lo que yo sea Alcalde o pastor? No Hoover Estuvo en cargo El FBI Y era Atraviento Travestio Pues este Este vato dijo Que era un pasatiempo Que utilizaba Para hacerse el estrés Y su iglesia Se refirió A un comportamiento Antibíblico Ed Wood también El famoso director Y este Copland Copland dijo A sus feligreses Que el artículo No representaba ¿Quién o qué es? Dijo Esto no representa ¿Quién o qué es hoy? Y este No haría que mi vida Cambiara nada O sea El vato Este Pues como que Le valía verga Güey La neta Pues que bueno Y gracias a todos Por sus oraciones Y expresiones de simpatía Y apoyo Estribió Este La iglesia En primer lugar Les pedimos Que mantengan A la familia Del pastor Bubba Copland En sus oraciones Hoy Y en los días Este Venideros Y el superintendente Escolar de la ciudad De Phoenix Larry Dichiaria Dijo que Era un viejo amigo De Copland Compartió su enoja Y angustia En una publicación De Facebook Diciendo que Pues que era Reprobable Algo que lo hayan Orillado hasta eso Y pues es Copland Lo diríamos a que se matara Pero por favor Rezen por su familia Ajá Exacto Y no lo aceptamos Si se va a ver el infierno No, no Pero Larry Dichiaria Es un amigo de él Los que dijeron eso Fue la iglesia La que pertenece a este vato Y la iglesia Es la misma Y el no sentirse seguro Y terminar haciendo Esos extremismos Porque iba a decir Todos me la van a regalar Especialmente mi iglesia Bueno pues Jesús traía falda Traía vestido Y andaba siempre toplecillo Cuando lo mataron Se quitó la ropilla Para andar toples Un pincharapo ahí amarrado Ajá Como pañal Todo sexy Todo sexy Todo crossfitero Jesús Y este Copland Pues si era un Un pilar de la comunidad local De hecho Hubo un tornado en 2019 Era la pilar De la comunidad Sí, la pilar Y este El tornado este Arrasó con la ciudad Pues una ciudad chiquita Y hasta Bueno No creo que sea un elogio Pero Donald Trump Lo felicitó Por su Porque hizo un labor Bien cabrón Después del tornado Levantó la ciudad otra vez Pero pues sí Ya se nos fue Ahora vamos a la siguiente nota Que mandó Fernando García Donde el cantante colombiano Juanes Ajá El que vino a Juárez Hace Tres semanas Sí güey Y llegó con una playera De Juan Gabriel Una camisa negra ¿Por qué? ¿Por qué no güey? ¿Por qué? Como tributo Ajá Ok Sí, no, no, no Es que ni sabía que Juanes Todavía estaba activo Juan Esteban No, sí, sí Sí güey Vino Muy activo Estaban todas las doñas ahí En la plaza Del Festival Chihuahua Cantando Yo cantaba la de la camisa negra Ajá No, la primera fue la de Y que mi amor sea de Dios le pido Yo solo le pido Que mi Esa es la primera Bueno, este güey Tuve una experiencia Con extraterrestres Güey En su paso por Ginebra Suiza Sí güey Bueno, esto fue Hace más de una beca Donde el intérprete De la camisa negra Contó los detalles De ese encuentro En una entrevista En un programa Que se llama Buen día Colombia Donde recordó haber visto Cinco luces Luces gigantes En el cielo Que se estaban moviendo De forma extraña Juanes comentó Que él y sus compitas Se andaban caminando Por las calles Cuando vieron estas luces Y al principio dijeron Ah, son aviones Pero luego se dieron cuenta De que se trataba Pues algo Medio extraño Porque Ellos pensaban Que era así ¿Cómo se desenfila Ahí en el aeropuerto De la Ciudad de México? Que se ven acá Los pichos aviones Así formaditos Pues ellos pensaban Que era algo así Como que estaban formados Y dijo lo siguiente Y chico de mi madre Si no dijo Juanes esto Fue increíble La verdad Porque antes de que eso Me pasara Creía en los ovnis Pero nunca me había tocado Estábamos en Ginebra, Suiza En un evento Era la una de la mañana La tarde en Latinoamérica Y no teníamos sueño Comentó No había nada en la ciudad Todo en silencio De repente el frente Empezamos a ver Cinco luces gigantes Y lo primero que pensamos Fue Ah ok Es el aeropuerto Aviones que van a aterrizar Y vimos estas luces Que no se movían Para ninguna parte Sino que estaban estáticas Hacían triángulos Líneas Después se desaparecían dos Hacían todas estas figuras Geométricas Aseguró el colombiano Y ahí es donde digo Ah wey Pues a lo mejor Y si no Ya si es en un triángulo O un cuadrado Se están moviendo irregularmente A un avión Estaban ensayando Su rutina de porras Para bring it on Versión alien Yes Y este No me puede aguantar Estaba tratando De no aguantarme Estaba tratando De aguantarme Perdón Y no pude Siempre que sale Bring it up a conversación Nadie no puede No puedo Aseguró That's cold in here Wey me estoy exponiendo Juanes Culpa de mi hermana Wey le agarraba a Susy Y ponía Juanes Shakira Y luego llegaba Todo el mundo a la casa Era como quitar el porno Wey Y poner Manson Beautiful people No Sí 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 Y tenía pringuerón En DVD Bueno Las luces permanecieron En el cielo Durante unos 25 minutos Antes de que desaparecieran A gran velocidad Y Juanes afirmó Que tanto él Como sus compitas Quedaron impactados Y dijo él Para mí fue brutal Reveló el cantante Quien reafirmó su creencia Para mí fue brutal Marica Ajá Dijo Que reafirmó su creencia De que no somos Los únicos En este planeta Al vivir una experiencia Alien Qué bonito Muy bien Pues ahí está Juanes con su testimonio Wey De que vio cinco luces Cuando quieras hablar De los aliens Aquí estamos Tenemos abierta esta mesa Cuando vuelvas a Juárez A tocar Sí 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 Por Zoom Por Zoom Acaba de venir hace Tres semanas Ah Pero que esté aquí En Historias del Masaca Nos platica De sus experiencias Sí wey Es paro Sabemos que eres Un metalero O sea Frustrador Dile borre Tiene la camisa negra Porque negra tiene el alma Dile Dile todo No pero ese wey Esa es su historia El vato tocaba metal Ninguna banda de metal Le pegó Y luego ya hizo Su proyecto Juanes Juan Esteban ¿Te imaginas que hagan Su banda de metal Él y Cristian Castro wey? No mames ¿Cómo se llama? ¿Esfinge? La banda de Cristian Castro Me encanta bien cabrón wey No yo sé Hay que hacer una campaña Para que Cristian Castro Reemplace a Vince Neil En bicho Motley Crue Que ese wey ya No le da ni uno wey Me encanta bien feo ya Y Cristian Castro Puede con todo Sí Cristian Castro También te queremos mucho Y sabemos que tiene sangre Juarense cabrón Vámonos a la siguiente nota Que mandó Alexandra de Jesús ¿Sí wey? ¿Saben cuál es el tiburón Charretera? Ah cabrón ¿No? No es un albur No yo sé que no pero Son esos tiburoncillos Así como larguitos Y luego que tienen como manchitas Ajá Tipo tiburón ballena Pero en mini O sea He visto uno así No sé si es el mismo Pero sí sé cuál Que andan así pegados a la arena Ajá Ajá Pues esos vergos Te los vimos en el acuario de Chicago ¿No? Sí wey Pues esta nota es del acuario de Chicago En el zoológico de Brookfield Así unos pendejos Le echaron Flaming Hot Cheetos Andaba tratando de hablar Pero que se echaron medio ácido Y ahí estaban Hablando con los tiburones Esborre No pues ahí te va wey Si vieron ese tiburoncillo wey Pues resulta que Acaba de ser Maino Ah ¿Se mueró? Sí Sí dije Chiburro Sabigo que Se lo comió Otro tiburón Se lo balearon en vivo En una televisión por Facebook Estaba aprendiendo a ser DJ O sea De un submarino Que iba a 96 kilómetros por hora Ya no puede nadar Acualítico quedó No esto es una nota chida wey Porque Acualítico Pues como se dice Que no puede nadar No sé pero está Verguisima Acualítico wey Que esta morra wey La tiburona Este 23 de agosto Que acaba de pasar Tuvo un bebé Pero este bebé Nació Mediante Partenogénesis wey Es cuando un embrión Se desarrolla a partir De un óvulo No fertilizado wey Es cuando pones dinosaurios En isla nublar Y la naturaleza Encuentra la manera ¿Qué pasa con la naturaleza Borré? Life Finds a way Life La vida Encuentra un camino Finds a way Las mujeres Las mujeres no lo necesitan Y pues dicen que La madre Del No sé por qué le pusieron Del cachorro wey No sé si Lo pusieron como De forma tiernita Hay un cachorrito De tiburón Tiburón sin jugajá No ha sido alojado Perdón No ha sido alojada Con un macho Desde que llegó A las instalaciones En el 2019 Cuando tenía 3 años Pobre O sea ¿Estás sola? No, no, no O sea Nada más con machos No wey Ok Ajá Para que no se la cochen Wey Yo tengo un compa Que tiene una perrita Y el wey No quiere que coche Wey La perrita O sea Yo conozco A un amigo Que tiene un perro Que también nunca Ha tenido Relaciones Intimidad Intimidad Por favor Intimidad Y una vez Ajá Una vez estaba Cerca de una Una perrita en celo Ajá Y wey Se le paró tan duro El cohete Que empezó a sangrar ¿Es en serio? Sí wey Tú también lo conoces Ahorita te digo quién es Ah ok No sé que ya sé quién es Wow Sí Que le hablaron así De ey wey Llévate tu perro Porque está ahí como Con otros perros Que le está sangrando El pito Pobrecito Lo emocionado Que anda Ya Ya sé quién es Wey Sí A huevo Puebes el personal De Cuidado de Animales Del Zoológico Dice que la madre Tiburón Comenzó a poner Entre 2 y 4 huevos Cada mes a partir del 2022 Pero que traían airecito Como las gallinas Como sus huevos de viuda Wey Negra Que no sabe si no trae nada Si lo abre si no trae nada Quiere decir que ya salieron Las viuditas esporas Y te las pudiste haber respirado Wey Está bien Pues sí Proteína Una línea Una línea de huevo No pero es como los huevos de gallina Pues no todos están fecundados No todos están fecundados Exacto Sí Y este Nació Después de un periodo de incubación De 5 meses La cría del tiburón Finalmente nació Y el personal dice Que creen que la hembra del tiburón Pudo producir el óvulo fértil Sin necesidad de fertilizar Entonces tu clon Se clonó Ajá Qué chingón Poderte clonar Sí Pues según los funcionarios Del zoo Los miembros del personal Habían estado Monitoreando ¿Qué? El zoo Acabo de captar Estuvieron muy bien Habían estado monitoreando Detrás de la escena El tiburón bebé recién nacido Pero después de dos meses Los visitantes Ahora pueden ver Al cachorro de tiburón En un hábitat Dentro de la entrada Ah Tenemos que regresar a Chicago A ver el clon Sí Ahorita mide De 5 a 6 pulgadas Este verga Y los funcionarios del zoológico Dicen que podría alcanzar Hasta un metro Cuando esté completamente desarrollado Ok Y dijeron Nos complace informar Que nuestra cachorra Carretera Charretera Perdón Ha estado comiendo bien Con su dieta de capelán Finamente picado Tentáculos de calamar picado Y otros mariscos Finamente picados Ahora mi pregunta es ¿Los agarran del mismo acuario O los compran del otro lado? Buena pregunta No quiero saber No quiero saber Qué pinche Frank Que me hice amigo de él Porque entre a medio ha sido Y platicamos Ahora Ahora es comida Un día lo ves Y el otro día es comida de tiburón Así es la vida papi Así es la vida ¿Cómo se llama el tiburón de sierra? ¿El conocimos? ¿Tiburón sierra? ¿Tiburón sierra? ¿El de Mazatlán? No, el de Veracruz Ah, pendejo Sí, el de Veracruz No me acuerdo El nombre de niña Bien chido Sí, que vemos en el acuario No, de niña Están 10 niños, ¿no? Tiburcia No me acuerdo, güey No, pues todavía dice Margarita De Walt Margarita De Walt Se llamaba Están nombres de herramientas Le hubieran puesto Stanley o The Walt No Un nombre de herramientas Sí Y los funcionarios del zoológico También dicen que creen Que esta es la segunda vez Que se produce una posible Cría de tiburón Cherretera Mediante una reproducción Asexual En una instalación Acreditada por la Asociación De Zoológicos Y Acuarios El primero se registró En Nueva Inglaterra De donde eran originadas Las hembras adultas Del zoológico Brookfield O sea que a lo mejor La agüita de Brookfield Tiene algo ahí chido Es que Chicago Está en vergas, güey Sí Neta que Sí es mágico Fuck you Quiero regresar Yo también Perdón Vamos a la siguiente nota Que mandó Pedro Noriega Pues en redes sociales Se dio a conocer El caso de un batillo De la CDMX A quien le fue Priscila se llamaba, güey Priscila Simón Simón Priscila Bueno, eso dice en internet Que está bien impráctico No hacer tiburón Cierra, güey O sea, ¿quién chingados Quiere muebles de madera Abajo del mar, güey? Pero está bien Pinche impráctico, güey No le haces así Espérame, güey Voy a cortar mi comida Chiste visual Si están escuchando No me le hacen así Les pegas a los de al lado Pero para comer, güey Pues por abajo Por la goquilla Y luego aparte De sierra De espada también Puede estar Hay pez espada Hay este Tiburón sierra Hay tiburón martillo Hay varios Sí, con oficio Está Animales con oficio Animales con oficio Pero bueno Este batillo De la CDMX, güey Que este Iba a participar En un concurso De disfraces Vestido de Mictlantecutli El dios méxica De la muerte Y de acuerdo Con lo relatado Por el chico Los organizadores Del evento Le dijeron que no ¿Qué? Le dijeron No, güey Tu disfraz No es mexicano, güey No es un disfraz mexicano Oh my fucking god Este O sea, no solo ¿Qué importa? Pero aparte ¿Qué ignorancia, güey? Ajá Sí, sí, sí O sea, los jueces, güey No, mames Ese pinche disfraz No es mexicano, güey Y este suceso Pues indignó A toda la comunidad Del internet, güey Quienes escribieron Mensajes de apoyo Para el afectado, güey Para los que no sepan ¿Quién es? Mictlantecutli Es la mitología mexica Perdón Este güey Es el dios de la muerte Y señor inframundo De Mictlano Y este A través de una publicación De Facebook Brian Naval Compartió una fotografía Del disfraz Que se preparó Para el concurso organizado Para una de las alcaldías De la Ciudad de México Y este El chico Sale vestido Yo voy a asumir Que todo es culpa De Sandra Cueva siempre Entonces Sí es Sí es Bueno, pues el batillo Traía un penacho De plumas negras, güey Rojas Un par de alas Elaborados con tela negra Y una faldilla O taparrabos Del mismo color Su torso y piernas Permanecen descubiertos Sin embargo El joven pintó su piel Con pintura negra Y maquilló su rostro Con tonalidades rojizas Y verdes Que les daban Un aspecto espectral Están bien épicos Los dioses Sí, amor También Los bringing back El vato El vato le agregó Unos collares Muy acá Pues vistosos Están hechos de barro Y un Macahuayuitl Macuahuitl Macuahuitl Perdón Que es un arma De origen Principal Sí, la madre Es como el bat Con obsidiana El bat de críquet Con obsidiana Para ser más exacto Y a pesar de los esfuerzos De Brian Por entregar un atuendo Que represente El rey del Mictlán Los coordinadores Del certamen No le permitieron participar ¿Sabes qué hubiera hecho? O sea, con todo el disfraz Y todo puesto Se lo puso encima Para pedir a la selección Ya con eso Ah, sí Un bigotito Dice el vato Les quería enseñar Mi atuendo Del señor del Mictlán Traté de competir En mi alcaldía Pero ni siquiera Me permitieron intentarlo Las alas se despliegan Como las de un ave Y el Macahuayuitl Que tengo en las manos Es completamente real Me dijeron Que no era un atuendo mexicano Yo les intenté explicar Que era Mictlantecutli El dios de la muerte mexica Pero no Me quisieron escuchar Ni me entendieron Sí, man No, ni les Tienes que explicar Nosotros sí te entendemos Y los comentarios chidos Salieron ahí No te dejaron participar Porque no tenías competencia Es decir Eres demasiado Para simples disfraces Lo tuyo es arte Es cultura Eso eres Le dijeron Le aplicaron Eres arte, mija Y lo dice Mi hija pasó por lo mismo Y la descalificaron En su escuela Porque no era una Catrina tradicional Siendo que intentamos Representar a la diosa Del sol azteca Desafortunadamente Nuestros mexicanos No conocen la cultura Y se van por lo extranjero Muy buen trabajo Te felicito Qué falta de cultura Por parte de quien No te dejó concursar Fabuloso tu disfraz Representando al dios del Mictlán Es muy penoso En lo que te hayan permitido Ingresar al concurso Pero siéntete orgulloso De tu arte Sobre todo porque rescatas Las identidades culturales De tu país Y pues ahí está El Brian La neta Sí le quedó bien chingón El disfraz Felicitaciones Brian Le quedó muy verga A mí sí Yo sí digo que está muy chingón Mira aquí Se los muestro así en corto Sí está bien chingón La mames Está bien verga A ver Se lo voy a enseñar En la pantalla Está mejor que Belinda de Lilith Ajá ¿Qué está haciendo Belinda de Lilith? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No se dieron cuenta? No Yo no sabía tampoco ¿Belinda se disfrazó de Lilith De Diablo 4? Ok Ah cabrón No sé por qué Yo creo buscó Lilith Y le salió una imagen De Diablo 4 Alguien buscó Lilith Y le dijo Te vamos a disfrazar de esto Y ella dijo Sí No te van a hacer Me van a pagar Ajá Belinda Yo sé que nos ves Juega Diablo 4 No te creas Diablo 4 Pero Ve los cinematics De Diablo 4 ¿Te has puesto a pensar Que Belinda Y Giovanni Dos Santos Es nuestra Victoria Y David Beckham De México? No porque nos siguen juntos Bueno sí Pero fueron en su momento En su momento Sí Contamos Blanco Y Garilea Montijo Pues también Esos yo creo que más Esa sí es nuestra Viva por la época Ajá Sí es que la época Y se parecen más ¿no? Guau Y Beckham Son así como Físicamente En talento Sí güey Es más equivalente Nomás en el coraje En los tiros de Sí sí El pelillo En el pelillo En el porte Sí Garilea Montijo También También llevaban En un Mercedes A la escuela Bentley A la escuela Está bien verga Esa parte Bueno La siguiente nota La mandó Ana Martínez Esta nota La mandaron un chingo Pues resulta que En las redes sociales Se hizo viral un video De un búho Que se robó Un caballo de juguete Búhos En todos lados Sí Déjenme en paz Pues sí güey Este El pinche búho Agarró el caballo de juguete Salió volando Y parecía una bruja volando Y la gente empezó A alterarse bien cabrón Que no sé de dónde Era una cabeza de caballo Con alas Ajá No, pero era un caballito Eso sí Que es un Por eso O sea, no sé De dónde sacan Que es bruja Ah, no güey Fue muy mejor Porque aparte decía Lechuza Y parece bruja Y luego Es un búho Es un búho Ajá Con un caballito Se ve bien verga Porque hay un caballito De palo con alas Qué chido Sí, sí Estuvo bien verga Lo más estaba jugando Quería fingir que era Era un búho Jugando a ser vaquero De hecho Se veía el video Con el comentario Búho Que te robaste El caballito de juguete De un niño Y ahora pareces una bruja Aterrorizando la ciudad Te quiero un chingo Feliz Halloween Sí Nice Eso marcó El principio de Halloween Es el tradicional Búho en caballo De palo Que marca el principio De Halloween Uno de los jinetes Del apocalipsis Sí El video este Fue captado en octubre Del 2022 Por Eric Lin Quien relató la experiencia Simón Su madre recibió Una llamada De un vecino Que le alertaba Mirar al patio trasero Donde el búho volaba De un pino En el jardín Y el inusual objeto Que llevaba este vato Todos quedaron perplejos Se desconoce el motivo Por el cual El búho decidió Llevarse el caballo Creyó que era una fresa Creyó que era Ahí Iba a carrañar El único decepcionado Aquí es el búho Que no pudo comer Ajá Ajá Sí dice Este Una de las teorías Sugiere que el búho Pudo haberse sentido atraído Por el caballo de palo Ajá ¿Por el caballo de palo? Ajá Lo semejaban a los de un pequeño roedor Como conejo Esta insólita escena Dejó a los vecinos asombrados Y desató risas Y comentarios en redes sociales En una publicación Estaban desatadas Las risas Y los comentarios en redes ¿Has visto los oídos de un búho? No, nunca ¿Tienen orejitas? Pero cabrón O sea, tienen oído No la oreja Ah, ok Pero le hace así a las plumas Y casi toda su cabeza del lado Es un agujero con el oído Se viven asquerosos Cabrón Googleenlo Pero va a estar asqueroso Ok A ver, tengo que ver eso Bueno, ahorita Ahorita lo voy a estar Vecinos de Hill Day, Forest Park Y Rich Lane Si a su hijo les falta un caballo de palo Tendrán que hablar con este búho Y le tomaron Muy bien Ahí está Muy bien Mi hijo, te tengo una buena y una mala La buena es que ya encontré tu caballo La mala es que tienes que contestar Tres preguntas Y si lo dices mal Te va a llevar una Tierra llena de minotauros Seguramente Mira, yo no sé Pero es un búho con un caballo de palo Algo mágico está pasando aquí Sí, pero no lo entiendo Así que vas a tener que aprender otro idioma Para que te lo regrese Bueno, la siguiente nota también la mandó Ángel Antonio Naya González Donde el gerente de Kansas City Un gerente de Kansas City Es suspendido después de que se envió a los empleados Un video de él Masturbándose en su sofá En su casa De su propia casa Ok Simón Es un gerente de la ciudad de Kansas Fue suspendido Y se espera que sea despedido Pero está en su casa Masturbándose Pero él mandó el video Este, no De hecho Ese es el pedo O sea, alguien lo grabó Agarró un video y lo pasó Exacto Pero él estaba en su privacidad Ah, está mal Él no dice nada malo Está muy mal Sí, está muy mal Al contrario Él debería demandar Sí, este es mi administrador Mismo que le digan tips de técnicas o algo, güey O sea, si no lo van a exhibir así Sí, este güey Este Gana 190 mil dólares al año Del ayuntamiento de Shawnee Duke Gerber Fue enviado por Por correo electrónico Varios empleados Desde una cuenta anónimo Que es el asunto más importante Ok De que ábrelo Es muy importante Ajá Sí, muy Y parece haber sido filmado por Gerber Quien también parecía estar solo durante el acto Del puñetón De placer De autoplacer Del chaquetón En su tiempo Ajá Y según Se revisó la cinta Después de obtener registros del correo electrónico A través de una solicitud de información pública No quedó claro de inmediato Quién envió exactamente el clip Y cómo lo obtuvo También dijeron Este es simplemente un individuo perturbado Que intenta causar problemas con la ciudad Escribió empleado de la ciudad Al individuo masturbado era No perturbado Un individuo masturbado que está ahí El remitente anónimo Le dijo a Kansas City Star En un intercambio de correo electrónico Que quería exponer El comportamiento en línea de Gerber Sugiriendo que el clip de masturbación Era para atraer a alguien Aparentemente sin pruebas Escribió el remitente No dudamos en exponer a las personas Involucradas en estas prácticas dudosas Y no católicas ¿Pero la práctica dudosas Es la masturbación? ¿O compartir el video de alguien En su privacidad masturbándose? Resulta que este video Este güey lo había grabado Para alguien, güey Ajá Se lo mandó alguien, ajá Que le pidió el video Un anónimo lo esparció Ok Y este Gerber había sido investigado Por rumores De incorrección Previa antes de ser contratado En marzo Confirmaron ahí en el Pues en el pinche pedo De Kansas City, güey Sin embargo, la consultora Que dirigió la búsqueda de empleo Les aseguró Que buscó minuciosamente Los antecedentes del señor Gerber Y no encontró absolutamente Nada Que Fuera un motivo Para no darle el empleo ¿No? O sea Ok No tenía ningún récord Aún así La alcaldesa de Shawnee Michelle Distler Dijo que no estaba Increíblemente sorprendida Por el escándalo Debido a la preocupación Especificada sobre el comportamiento De Gerber En su trabajo anterior En Topeca Lo que sí sé Es que durante el proceso De contratación De administración de la ciudad El gobierno Había sido informado De problemas Y acusaciones anteriores Contra el señor Gerber Las preocupaciones adicionales Que planteé Durante esas discusiones Fueron descartadas Y el consejo Pero pues o sea Las preocupaciones eran Este güey graba videos Y se los manda la gente Sin pedirlos Yo lo defendí al principio No Es que nunca dicen Qué pedo güey O sea No, es que sí parece que Hizo eso y se lo mandó a alguien Y esa persona Lo mandó a todos Para decir Mira lo que me mandó Este güey El problema no es que se masturbó Es que se lo mandó a alguien Que no se lo pidió Ajá Ajá, o sea, si tú lo pides Es de bienvenido Ajá El problema es que Nadie se lo pidió Sí, amor A ver, pero si es una sorpresa Sorpresa Sí Oye, ¿te puedo mandar una sorpresa? Es yo Desnudo Masturbándome Y si te dicen Ah, sí Entonces va a ser sorpresa Porque no han visto tu foto O tu video Ajá ¿Dónde me quedé? Ah, que el señor Gerber Afirmando que estaba Más estrechamente alineado Con sus valores Eh, pues sí El periódico local Dijo que el Gerber, güey Podría ser víctima De una ley estatal El Gerber Ya No dejo de pensar En Gerber De los románticos De Zacatecas, güey Te quiero un chingo, güey Te mando un saludo Yo en el video Y su sillón lleno De su Gerber, güey El Berger Gerber de arroz con leche Y este Gerber de plátano Dice Gerber Podría ser víctima De una ley estatal Que prohíbe compartir Dicho material sexual Sin permiso Ok, sí Sí, sí Sí, eso está mal Al principio sonaba Como que alguien Había filtrado el video Para chingarlo No, no, al contrario Este güey está chingando Ok Sin embargo El ayuntamiento Celebró una reunión De... Celebró Pues sí, se juntaron A la reunión Vamos a correr El güey que se la jala Una reunión de emergencia El miércoles Por la noche Y votó unánimemente A favor de poner a Gerber En licencia administrativa En parte Para mantener el escándalo En secreto Durante más de un mes Este correo electrónico Fue recibido en ayuntamiento Según dijeron El 29 de septiembre No me enteré De esta situación Hasta la noche De Halloween Poco de un mes después Dijo Jenkins El presidente del consejo Si no puedo comunicar Sobre esto ¿Sobre qué más No puedo comunicar? Dijo Jenkins Quiero decir Esta fue la primera Prueba importante Que tuvo Y no le fue muy bien Por eso creo que Nuestras acciones Fueron apropiadas Fueron medidas Que se tenían de tomar Y se está eligiendo Un gerente interino Se espera que despidan Al Gerber Y dijo Jenkins Que no ve Cómo este hombre Pueda seguir adelante Como líder Del personal Como persona Y querer recurrir Como administrador De la ciudad Sería una pendejada Ok Y pues ahí está Pinche Gerber Puñetón Y pinches Gerber Es de carne ¿Se acuerdan? ¿Esto existe? No mames Carne en frasco Y le das a tu bebé Hígado Pure de carne en frasco Riñón de gallo En realidad Es pura pinche azúcar Sí mon Antes no Antes era asqueroso Ajá Nomás Pero sí Ahorita ya es pura pinche azúcar Denle mejor ¿También el de hígado? Verdurita y frutita real ¿Cómo? ¿El de hígado también? Ya no hay de hígado Eso que eliminaron Sí porque Hígado Hígado encebollado No sácala güey Si no le llegó De gallo Pero ya no de pollo Con verduras Y esas más Está bien Sí güey Sí 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 no Frasco no güey Guácala güey Y luego no puedes decir Que está de la verga Porque eres un bebé Nomás puedes llorar De hecho está bien chida Cuando le das a probar Cosas a tu bebé Por primera vez güey ¿Con pizza? ¿Con pizza? Ya come amoníaco Ah no es cierto Pero así de que Mira come Esta madre Tick tock Tick tock Te voltean a ver acá Como no mames güey ¿Qué es esa pendejada? Los bebés que Se emocionan con Con el helado Y lo agarran así Y se lo chingan todo En chingos videos de eso O la niña La del gif Que está con el algodón de azúcar Esa niña amaneció cruda El día siguiente Sí güey Bueno La siguiente no es una nota Como tal Es una anécdota No es una anécdota Es más bien Información Que no pedimos Pero que está bien chida Saberla Información no pedida Ajá Y la mandó Dark Babies Gracias Dark Babies Dice Hola líderes de culto No culto Constantemente se habla De los aliens Que protegen Tampico De los huracanes Pero del lado Oeste del país Los paseños Contamos con un ícono Deidad Santa patrona De la seguridad De la capital Sudcaliforniana Paseños de Baja California De La Paz De El Paso Sí yo también Cuando le di a esta madre Tardé un chingulo Paseños Paseños Con Zeta No Con C No Con C Con C Bueno ella lo escribió Con C No sé si usted Es que ayer lo mencionó Pero es que es Paz Pacífico Es con C No es con C Entonces supongo Que Paz Paseño Sería con C Pues un paseño ¿Está bien? Y dice que es Te aburrí con mi estudio No 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 Es que también por ejemplo Juarenses Está más chido con Z Porque Icónicamente Se ve más Paseño de La Paz Debería ser con Z No es porque se ve más chido Va por el ícono De la Z La Paz Fuck la ortografía Cuando se ve más Vergas con Z Todo lo inventamos Dice la banda Korn Que está de acuerdo contigo Ajá Exacto Bueno Pues estos Los paseños Tienen a La Vaquita de Aramburo Perdóname Otra vez La Vaquita de Aramburo Vaquita del Aramburo Simón ¿Qué tipo de vaca es? Ahí te va Dicho elemento Es una figura En forma de bovino Raza Hereford Que se encuentra ubicado En la matriz De un negocio local Del supermercado En La Paz Baja California Sur Dicha figura Lleva años Siendo la sensación Para los paseños Ya que el negocio Ha adoptado la vaquita Como un elemento alegórico Y la marca De los supermercados Aramburo Aramburo Perdón Además que resalta Porque su estructura Ha sido capaz De soportar huracanes Sin siquiera despeinarse Siendo los más fuertes Y recientes en el estado Del huracán Odil Del 2014 Y Norma del 2023 Y hay una vaca Que ha sobrevivido Todo eso En realidad es un toro Y lo disfrazan Güey Sí, lo disfrazan Bien cabrón Lo disfrazan Dependiendo Está bien vergas Está verguísima Estamos ramando Todas las fotos Podemos ir a conocerlo Sí, güey Si vamos a La Paz Está la vaca de Aramburo Ah, dice Todo paseño Que se respete Sabe que mientras La vaquita esté bien Nuestra comunidad Será capaz De salir adelante De cualquier adversidad Tal ha sido El grado de la celebración Que se le hace A nuestro amado bovino Que el negocio Se encarga de caracterizarlo A lo largo del año No mames Cuando hacen el carnaval De La Paz Lo sacan para desfilar Güey Estoy en vergas De acuerdo con las festividades Esta se decora En San Valentín Carnaval Día de las Madres 16 de septiembre Halloween Día de los Muertos Y Navidad Entre otros Siendo el logro más reciente De nuestro querido bovino Su presentación En Carnaval de la Paz Este año Opacando a la reina Del mismo Tal vez para el resto Del país Este hecho Imagínate que tienes Toda la vida Mamá voy a hacer La reina del carnaval Y llega una vaca Disfrazada Con lentes de Oakley Y te gana Tal vez para el resto Del país Este hecho Y veneración A una estructura Obtenida de unos Los gringos Pueda no ser La gran cosa Pero es un gran ejemplo Para la comunidad De La Paz Si quieren más información Les dejo el enlace De un video Que explica la llegada De la vaquita Al supermercado Si están más interesados En tener noticias Y fotos de la vaquita Pueden seguir la cuenta Del supermercado No mames Este te va a gustar Dice Fun fact La vaquita Es en realidad Un macho biológicamente Ya que no cuenta con ubres Técnicamente La vaquita Es un toro Ah, es un toro Está todavía mejor Por eso se disfraza Bien vergas Es un toro Es un cardenal Ah, es santa Creí que era un cardenal No, es Se iba a votar Por un papa Por el papa vaca Es que como que le faltan Más detalles en blanco Porque no tiene Cómo ponerle mangas Ah, sí, parece que se está graduando ¿No? Parece birret Pero trae sus regalitos Y todo, güey Pues también dice Eso es todo, Joaquín Hasta aquí mi reporte Posdata Sorry si mi nota De la semana pasada Ya la habían comentado Pero no Todo bien Gracias por presentarnos Esta joya Lo disfrazaron del juego De calamar En 2021, güey Ah, tú estás up to date, güey Sí, güey Sí, sí está acá Sí, güey Contemporánea Cinco fotos De cupido, güey En San Valentín No, ya perdimos a Lolo, güey Mira lo que hiciste ¿Quieres que te 3D printe una, güey? ¿Te hago un 3D print? Voy a armar un show en La Paz Nomás Yo te acompaño, güey Yo también Está brujita, güey No, mami No Imagínate ella con el búho Y con su caballito, güey En una aventura, güey Otro de bruja Qué bonito Bueno Y ya por último Esta nota la mandó Julio Ruén Julio Ruín Que también la mandaron un chingo, güey La neta no la iba a poner, güey Pero Fue demasiado lo que la mandaron Y pues, este Resulta que ¿Tiene que ver con la vaca? No Me avisas cuando termines Ajá Exacto Resulta que El Huico murió este lunes en Caborca, güey El Huico fue hallado sin vida El 6 de noviembre en Caborca Es Ariel Zamorano Mejor conocido como El Huico El cual Se hizo famoso por el video de A Fedo Cámate, por favor Ah, sí Ese meme No sé cuál es Es uno muy famoso Sé que no soy el único Y por eso no me da vergüenza preguntar Porque sé que hay gente como yo Que ignora ciertas cosas De la cultura popular Entonces ¿Nos puedes explicar, por favor? Para los que Es un güey que está pedote, güey Y le dan un besillo En la mejilla y güey dice A Fedo Cámate, por favor A Fedo Cámate, por favor Pero ya está hasta el culo el güey Se hizo viral Es todo ¿Ya? ¿Ya? ¿Se falleció? Sí, falleció Que descanse en paz Que descanse en paz El Cámate, por favor Viendo la vaca bien chingona Y pues sí Y eso es todo Eso fue todo Eso fue todo Eso fue todo, amigos Eso es todo, amigos Sí, man Y se fueron notas macabrosas Y Pues ya se la saben Un besito Ahí En su vaca de Avaruá ¿Cómo se llama? Aramburu, güey Arambura En su Aramburu Sí, man En su ubre No, no Se caen en la ubre, no Ubre Sí, más No, no Se caen en lines Sí, más